Hola Doneteros, bienvenido de nuevo a mi canal, soy Alberto Picazo y en esta ocasión vamos a seguir viendo cosas sobre Azure DevOps. Ya vimos lo que era Azure DevOps para que nos ayudaba y también vimos la parte de Overview, con lo que ahora lo que va tocando porque quiero ir haciendo el orden, es el panel de Boards. Quiero dividirlo en dos vídeos, quiero daros un pequeño vistazo de lo que nos ayuda Boards y de lo que tiene, y en otro segundo vídeo ya verlo en funcionamiento, creando un proyecto desde cero y creando tareas, etc. Entonces, no quiero liarme y quiero daros solo las pinceladas de para qué sirve, qué partes tiene, para ver si os interesa. A lo mejor nos interesa el tema, pues oye, no veis el segundo vídeo, que espero un poco en funcionamiento. Boards, ¿qué es Boards? Pues Boards dentro de, bueno voy a poner el otro proyecto, que como recordéis importe un proyecto ya que venía un poquito ya relleno, pues para ver un poco más de chicha. ¿Qué es Boards? Pues Boards es un componente de Azure DevOps que nos ayuda con el ALM de nuestro proyecto. ¿Y qué es el ALM? Pues es un poco la gestión de todos los flujos que están en nuestro proyecto, ya sea de desarrollo, de testeo, de integración con otros clientes, de sprints, de todo. ¿Vale? El ciclo entero de nuestro proyecto. Lo podemos controlar desde Boards. Entonces, la forma que tiene de organizarse Boards es a través, bueno, depende del panel que hayas elegido a la hora de crear tu proyecto, pues si es Scrum, Agile, Kanban, tal. Entonces, difiere un poco, ¿vale? Hay pequeños matices que pueden cambiar a lo que veamos ahora, si has elegido uno u otro. Si empezamos por la parte de Work Items, pues Work Items, como un poco dice el nombre, son ítems de trabajo, ¿vale? Que es cualquier cosa de como ítem en sí, como componente, es un Work Item, ¿vale? Un Work Item puede ser de varios tipos. Si le damos aquí a crear nuevo Work Item, pues podemos ver que un Work Item puede ser un bug, puede ser un epic, una feature, un impediment, un backlog item, un task, que sería una tarea, y un test case. Normalmente, la organización que tienen es jerárquica, no me sale el nombre. Es decir, un epic sería como a lo que queremos llegar. De ese epic, cuelgan features. Por ejemplo, una epic sería hacer página de pagos, o hacer módulo de pagos, más bien, módulo de pagos. Una feature, ¿qué sería? Pues el módulo de pagos, ¿qué tendría? Pues tendría un frontal de Angular para gestionar pagos. Luego, crear la API para integrar los pagos. Otra feature que sería, seguramente, qué modelo de datos o creación de datos. Otro módulo, otra feature que sería integración con proveedores de pago, por ejemplo. Y dentro de esa feature, tendríamos Product Pack Lock Items, que serían como desgranar ese módulo más global en pequeños partes que vamos a gestionar más fácilmente. Es decir, si estamos en el módulo de pagos, en la feature, crear API de módulo de pagos, un Product Pack Lock Items sería, por ejemplo, crear controlador de pagos, crear servicios de pagos. Otro. Crear modelo de entidades de pago. Así. Lo vas desgranando en partes más gestionables. Y eso sería un Product Pack Lock Items. Y por último, cada módulo más pequeño, cada Product Pack Lock Items, colgarían tareas ya concretas. ¿Vale? Si estamos en el Product Pack Lock Items de generar controlador de pagos, pues una task sería generar el controlador de obtener usuario. Generar controlador, bueno, controlador método, o bueno, para ser más concretos. Uno. Crear la clase del controlador. Otra tarea. Crear método de obtener usuario. O crear pago. Otra tarea. Crear método de obtener pago. De borrar pago. O lo que sea. Quiero decir, tareas concretas. Normalmente, y esto no hay nada escrito, pero es un poco estándar, son intentar sacar tareas que se puedan hacer en un día. Quiero decir, a la hora de desglosar tareas, cuanto más pequeños sean, mejor. Si puedes sacar tres tareas de dos horas, mejor que sacar una de seis. ¿Vale? Si eres capaz de llegar a ese nivel de desglosar la tarea. ¿Vale? Entonces, esto sería un poco la vista de Work Items. Así vemos todo lo que tenemos añadido en nuestro proyecto. ¿Vale? Bueno, podemos añadir columnas por si todo esto es customizable. Podemos añadir columnas para ver más datos, porque aquí hay un montón de datos. ¿Vale? A nivel de PM. Esto es oro. ¿Vale? Y podemos crear nuestras propias tareas, nuestras propias queries, pues para filtrar datos. ¿Vale? Pues quiero una query, aquí en Editor, quiero una query que me saque los epics, que va a hacer Alberto Picazo y las tiene en estado por hacer. ¿Vale? Porque como PM me interesan todos esos datos. O la consulta que se os ocurra, que es la que os pueda ayudar. ¿Vale? Como veis ha ido a la parte de queries. ¿Vale? Ya no estaríamos en Work Items, porque esto viene como un apartado diferente. ¿Vale? Entonces tú aquí te haces las queries o las consultas que te puedan venir bien a nivel de lo que sea. Filtra por usuario, usuario y estado. Usuario, tareas que le queden por hacer. Usuario, lo que sea. ¿Vale? La tarea que se os ocurra la podéis hacer. ¿Vale? Y eso sería la parte de Work Items. Luego tenemos los boards, que son los paneles. Estos boards nos ayudan a ver de una forma filtrada por lo que queramos, por epics, features o backlog items. El estado de nuestro proyecto en lo que tiene que ver con lo que estamos filtrando. Si estamos filtrando por epics, veremos en qué estados están los epics que cuelgan features y estas features pueden colgar con pbis o tareas. Pero esto sería a nivel un poco de epics. Lo que tenemos desarrollado ya de nuestra aplicación y lo que queda por desarrollar. Luego, si vamos a features, pues igual tendríamos las features dentro del epic que fuera, donde podamos ir añadiendo bugs o ir añadiendo nuevos pbis o nuevas tareas. Esta sería la vista de feature. Y luego está la vista de backlog, que suele ser la más utilizada, que vemos de un vistazo todo lo que queda por hacer, cuántas tareas tenemos haciéndose de tanto de develop y test, que aquí podemos cambiar el nombre a UX. Porque esta parte en verde queremos que sea de UX. Pues tenemos aquí la parte de UX, que también podemos cambiar el nombre, o parte de diseño y developer, o de QA, o lo que sea. Entonces, de una sola vista, pues tenemos que aquí el equipo de diseño de UX está haciendo este bug, el equipo de development está haciendo estos pbis, que estos pbis a su vez cuelgan de estas tareas, que pueden estar realizadas o no. Podemos actualizarlo desde aquí. Podemos añadir test plans y podemos gestionar un poquito la LM de todo el mundo desde aquí. Con lo que esto sería un poco la vista del board, de todas las tareas que quedan. Si estamos haciendo este pbis, pues nos sale como que está en desarrollo. Cuando hemos terminado, pues lo pasamos aquí a done, ¿vale? O lo pasamos ahí a done, que esto sería como ya está validado por mi parte y esto ya lo damos por cerrado. Este done nos puede valer como para ello he acabado mi trabajo, pero queda a lo mejor por pasar los test plans o tal, con lo que lo dejamos aquí en trabajo terminado, pero no validado, que sería como esta parte. De aquí, ¿qué podemos ver? Pues podemos ver los padlocks. Los padlocks es todos los pbis que tenemos en este sprint. Ahora explicaremos lo que son los sprints y podemos ir añadiendo tareas. A la hora de confeccionar un sprint, pues se van sacando, como ya he dicho, partes más pequeñas que hay que abordar y dentro de esas partes pequeñas que hay que abordar vamos añadiendo tareas, ¿vale? Le vamos dando aquí y vamos creando tareas, pues con el esfuerzo, con el tiempo que nos queda, con la prioridad que tiene, con la descripción de la tarea, siempre ser muy minuciosos con la descripción de la tarea que vais a hacer para que no haya equivocaciones en cuál es el scope de esa tarea y se van añadiendo, ¿vale? Se van añadiendo tareas y al final lo veremos en otro board que es más para el trabajo diario, ¿vale? ¿Qué más? Ah, bueno, hay una parte de analíticas, ¿vale? Que nos ayuda a ver dentro de los backlogs de los boards cómo vamos con nuestro trabajo. Luego hay unos boards que veremos más adelante en los sprints que nos ayudan a ver un poco mejor el estado de nuestro, de cómo vamos, ¿vale? Esto sería a nivel de PBI, ¿vale? A nivel de PBI, pues hay tantos PBI, hemos hecho tantos y quedan por hacer tantos, pues bueno, esto sería como una vista un poco general. Y luego están los sprints, ¿qué es un sprint? Pues un sprint, vamos a ver aquí, un sprint, si le damos aquí vemos que nuestro proyecto de momento está dividido en seis sprints y un sprint de testeo. ¿Esto qué es? Pongamos un ejemplo de que vamos a hacer un proyecto de tres meses. Ese proyecto de tres meses lo queremos dividir en partes chiquititas para ir abordándola, porque ya sabéis un poco de allá de lo de Scrum, pues se divide en etapas más pequeñas en la cual nos comprometemos a tener una cierta funcionalidad desarrollada en ese bloque de tiempo y vamos desbloqueando y vamos enseñándole al cliente lo que vamos haciendo por sprints. Pues uno, para recoger el feedback, o lleváis bien, o esto no es lo que he pedido, o ha salido una prioridad, vamos a cambiar las prioridades de lo que teníamos en la stack de tareas, vamos a meter esto porque nos corre más prisa. Entonces, por eso se divide en sprints, en partes que suelen ser de dos o tres semanas, es lo habitual, y en esas tres semanas se van metiendo tareas y se abordan, y al acabar el sprint, pues se cierra el sprint y se enseña lo que se ha desarrollado al cliente, y se suele hacer una retrospectiva, y una retrospectiva que es ver que ha ido bien y que ha ido mal en el sprint para mejorarlo de cara al siguiente sprint. Cuando acaba un sprint, empieza el siguiente, se hace el análisis de tareas, se ve que se va a abordar en ese sprint, porque no todo, cuando empezamos un proyecto, no sabemos lo que vamos a hacer ya en los 6 sprints, hay que ir haciendo el sprint sprint, y en base a la duración del sprint, la capacidad del equipo y las tareas que queremos meter, se cierra el sprint y se empieza. Ese es el ciclo del flujo de un proyecto. Si vemos aquí, pues vemos cuáles son las tareas de este sprint, que sería el current, si os dais cuenta, porque tú a la hora de poner un sprint, pues le pones una fecha, como podéis ver, este sprint empieza el 26 de julio y acaba el 17 de agosto. Entonces, todo lo que hayan, las tareas que vayan vinculadas a este sprint, aparecerán en este board. Entonces, este sí que suele ser el board que se trabaja a diario, porque tú puedes filtrar por backlog items y decir que este backlog item está esta tarea que está haciendo esta persona, y yo tengo a golpe de vista qué falta por hacer y qué está en progreso en este momento, y qué tareas se han terminado. Entonces, cada mañana, pues hace una daily, donde se dice, pues yo ayer estuve haciendo esto, yo me voy a poner con esta tarea, tal, y entonces el PM sabe, pues conquistar cada persona. Y en todo momento, que no se os olvide refrescar este panel, cuando acabo una tarea, la pongo como hecha. O cuando me voy a poner como una tarea, la pongo en in progress. ¿Por qué? Porque el PM así sabe a golpe de vista lo que está haciendo cada uno. Muy importante. Entonces, este panel nos ayuda para eso, para ver tanto agrupado por PBI, porque en un PBI puede haber varias personas trabajando en varias tareas para acometerlo, o quiero agruparlo por persona y saber cada persona qué está haciendo en cada momento. Entonces, esta vista, ya digo, suele ser la más utilizada para el día a día. Esto es lo que decía, aquí sí que se puede ver una analítica que nos aporte un poquito más, porque vemos, pues, la remain incapacidad, o sea, la capacidad total que tenemos, cuánto hemos hecho, cuánto se esperaba, cuál es el pulldown, todo esto podemos filtrar por sprints para ver si unos hemos ido mejor, otros hemos ido peor. O sea, son datos que aportan a un PM, ¿vale? Que sabe, un PM ve estas gráficas y ve si llega o no llega, ¿vale? Y si hay que meter más chicha, o dar más caña, o dar menos caña, o vamos bien, vamos mal, ¿vale? Para intentar tomar decisiones a tiempo. Y luego está la capacidad que os hablaba. Aquí se irían metiendo todos los miembros del equipo que pertenecen a este sprint, se le da una actividad y se le dice cuántas horas va a estar por día. Normalmente, y esto que queda entre nosotros, si trabajas ocho horas, normalmente se pone algo menos de capacidad, porque nadie puede estar ocho horas sin distracciones, sin... Entonces, en tu jornada de ocho horas, lo más normal es que pongas una capacidad de siete, ¿vale? Porque tienes reuniones, porque tienes daily, porque tienes... ¿vale? Es imposible que si tú estás ocho horas trabajando, produzcas ocho horas, ¿vale? Entonces, siempre se suele ser un poquito más realista y siempre se suele poner un poco menos de la capacidad de diaria. Para no pillar los de hoy, aún así, te pilla los de hoy. Pues, en base a estas capacidades del equipo, si le dices que va a estar fuera estos días porque está de vacaciones, él, con el acumulado total de tareas, como hemos puesto cuánto nos va a llevar cada tarea, pues, sabe cuánto cabe en el... en el... cuánto cabe en el sprint. Y entonces, nos muestra las gráficas que nos dice, oye, pues, va bien, va mal, o hay que meter más gente, o hay que sacar tareas, ¿vale? Porque igual, lo que hay que hacer es, si llegas a mitad de sprint y ves que no llegas, pues, lo que hay que hacer es hablar con el cliente, oye, te vamos a sacar esto, esta tarea del sprint porque no llegamos, ¿vale? O, ya ver, pues, que... que... que se... que medidas se toman, ¿vale? Y un poquito... este... esto es el board, para que... para... para eso sirve, para eso ayuda al PM, para eso ayuda al developer. Tú aquí, en todo momento, puedes... en una tarea, que a lo mejor estamos haciendo entre varios, pues, yo aquí me pone en la descripción y en... y en la discusión, si yo quiero mencionar a alguien, ¿vale? Alberto Picazo, esto no me funciona. Y guardo, pues, entonces, me llegará a mí un correo diciéndome que me han escrito un comentario en tal sitio, o sea, centraliza mucho el trabajo, está... se pueden aplicar muchos filtros, con lo que... con lo que nos puede ayudar a planificarnos, ¿vale? Para ver cuál es el sprint actual, cuál es el siguiente, podemos crear varios... por eso tengo que... que tampoco quiero profundizar aquí, en el siguiente vídeo, vamos a ver un poco trabajando esto desde cero, crear un proyecto con su EPI, con su feature, con sus tareas, vamos a dar capacidad y vamos a organizar un poquito. Un ejemplo sencillo, ¿vale? No creáis tampoco que me voy a liar, pero bueno, pero veremos un poquito más en profundidad todo esto. Pues nada, pues, espero que os haya servido de... un poco de entender para qué sirve esto de boards, en qué nos ayuda, si esto realmente os interesa, porque hacéis gestión de equipos o gestión de proyectos, o a lo mejor para llevar vuestros propios proyectos, porque, porque, seamos sinceros, esto puede... esto viene fenomenal para un equipo, para llevar a gente, pero también viene muy bien para autogestionarte. Eres un autónomo que tienes tareas, pues, si tú te organizas, te creas cuál es tu objetivo, y lo vas desgranando en tareas, es una forma, tú también, de organizarte y de saber qué te queda, qué no te queda, y de... y de un poco poner foco donde haga falta, ¿vale? Pues nada más, nos vemos en el siguiente vídeo, donde veremos esto un poquito más en detalle. Un saludo y hasta luego. ¡Gracias!